le doy gracias a dios por esta oportunidad que me permite acá en costa rica centroamérica mi nombre es josé joaquín bermúdez somos una familia bueno la congregación es mi familia y algunos otros hermanitos ahí poquitos eso somos la congregación pero gracias a dios estamos luchando quiero enviar este saludito un saludito muy especial para el pastor fiado para el hermano eliezer para el pastor carlos roberto para el pastor adriano y para el hermano fernando saluditos para ustedes allá en brasil para ustedes y toda su familia y a todos los hermanos que llegue este saludo saluditos para todos aquí estoy en este momento meditando en ustedes y admirándoles siempre por la decisión que han tenido por la voluntad por el ánimo por el esfuerzo al saber el trabajo que tiene trabajo que por cierto solamente en cristo jesús se puede hacer porque es el que nos da el espíritu santo para que nos dirija para que nos guíe para que nos fortalezca y nos llene de sabiduría gracias a dios por este momento esperando que estén muy bien muy animados muy valientes nosotros aquí siempre orando por ustedes le doy gracias a dios por el momento en que nos conocimos algunos no los conozco muy bien hay dos hermanos que los conozco un poquito más pero gracias a dios por el esfuerzo que tienen y gracias a dios también porque dios nos ha permitido esta comunicación y no sólo comunicación sino comunión en el espíritu santo cuando digo esto lo digo porque viendo la palabra y escuchando predicaciones me doy cuenta y le doy la honra y la gloria a dios porque los ha bendecido con con libertad y están luchando por la libertad momentos que yo pasé en otro tiempo cuando no estuve en una situación igual a la de ustedes porque se tratara de esa forma de opresión pero estuve en otra y gracias a dios me dio las fuerzas hace 35 tal vez un poquito más de años que me dio las fuerzas y me dio el ánimo y decidí libertarme con la ayuda de dios y con el apoyo de mi familia porque la mayoría de los hermanos quisieron quedarse en una vida no muy agradable para dios pero decidimos salir y salimos y tenemos 35 años de luchar en la casa solitos y aquí estamos para la gloria de dios dándole siempre al señor la honra y la gloria nosotros somos la familia y un poquito de hermanos que hay por ahí que han llegado a ver qué hacemos les ha gustado y se han quedado esa honra y esa gloria para dios que es el que llama entonces hermanos para decirles que la admiración la oración y el apoyo para que luchen por eso para que sean valientes y para que ustedes se den cuenta si no han encontrado a alguien si les ha pasado las mías que aunque yo he ido a muchas partes que me han dicho allá hay unos que creen como ustedes es exactamente igual este y he viajado a conocerlos pero a la hora de conversar con ellos me doy cuenta que están siempre en alguna esclavitud siempre con algún grande sobre de ellos pero gracias a dios porque ustedes si hemos podido tener una comunicación de principio porque hace tres años que tenemos ese contacto de principio me di cuenta nos dimos cuenta acá como era el asunto de ustedes en ese asunto solo dios solo el espíritu santo porque el amor es muy grande el amor es de verdad cariño respeto no es para contender no es para para ninguna de esas cosas sino para motivarnos mi sorpresa ha sido saber la decisión que ustedes han tomado eso ha sido una sorpresa y una honra y gloria para dios porque ese es el que ha puesto en sus corazones el llevar a cabo esa obra llevar a cabo ese trabajo como lo hice yo también en otro tiempo apoyado por mi familia como les repito gracias a dios me ha traído mucha bendición toda mi familia está conmigo gracias a dios el espíritu santo hermanos sigan adelante yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes pero muy poca cosa pero el espíritu santo si es grande y tiene el poder y la sabiduría para instruirlo siempre a ustedes y a nosotros porque tenemos un rumbo hemos creído en el señor jesús hemos sido perdonados por el señor jesús y cuando bajamos a las aguas ese bautismo tiene promesa y la promesa es que el don del espíritu santo viene sobre nosotros y con ese don del espíritu santo tendremos discernimiento doctrinal para nosotros buscar la verdad para darle lugar al espíritu para que nos guíe y podamos así con la ayuda de él darnos no la interpretación de las escrituras como a veces se piensa sino la revelación de la palabra del señor hermanos bendiciones para todos bendiciones adelante con fuerzas con ánimo deseando siempre ese esa bendición de dios quiero decirles que aquí estamos siempre tomando en cuenta una palabra que dice en el libro de pedro vamos a leerla el libro de pedro vamos a ver esa palabra que está para que para que para que veamos siempre lo que nos 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 motiva para que nosotros estemos también atentos a lo que la palabra nos aconseja nos enseña y nos dirige vamos a ver esa palabra que está en el libro de pedro como les dije vamos a verla vamos a ver vamos a ver primera de pedro primera de pedro 5 7 vamos a ver desde el 6 desde el 6 vamos a ver esa palabrita primera de pedro 5 5 que les dije 6 6 y 7 y 7 hasta el 11 6 hasta el 11 la vamos a leer para la gloria de dios vamos a ver amén vamos a leer la palabra del señor dice así humillados pues bajo la poderosa mano de dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velado porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que las mismas que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os fortale os perfeccione afirme afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén gloria al señor bueno a veces me quedo pensando no conozco a mis hermanos pero la biblia me ha dicho a mí que el evangelio vino a todo el mundo la promesa para todos aquel que dios llamare la bendición de dios es para todo aquel que le acepte y también esta palabra me dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos por todo el mundo me está diciendo que tengo hermanos por todo el mundo gracias a dios por haberles conocido a ustedes hermanos y haber conocido parte muy poquito hemos hemos escuchado la palabra pero cada vez le doy la gloria a dios porque que lindo nos ha enseñado nos ha enseñado una doctrina de salvación gracias a dios amén y hemos creído en jesucristo pero también tenemos que tener presente esto el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar pero tengamos consuelo anda como león rugiente alrededor no está dentro de nosotros anda alrededor así es que esforcémonos seamos valientes y deseando siempre lo mejor bendiciones saludos para todos los que escuchen esta palabrita del hermano joaquín bermúdez que aunque estoy lejos los amo con el corazón con el amor de cristo bendiciones para todos mis hermanos amén 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 amén